bien señores bienvenidos nuevamente a otra edición de picante pero edificante de show aquí en youtube tú sabes que hay varias versiones de picante pero edificante está picante pero edificante live que son los viernes con nuestro hermano rubín que aplique y está por instagram vamos por facebook próximamente y está picante pero edificante de show que aquí en youtube y en spotify post podcast vamos a tener en mi canal está muy bien en mi canal está muy bien déjenmelo ahí tranquilo sí porque quiero vivir entonces el tema que tenemos en este picante pero edificante de show cuál es grande en defensa de los músicos vamos a defender los músicos en defensa de los músicos eso tiene varias vertientes yo no hay cosas en lo que yo no puedo defender un músico tú lo puedes defender pero hay cosas en las que yo no lo puedo defender porque no fuiste músico yo mira nunca es verdad pero tú fuiste baterista y guirero no porque el guirero no es músico sí o no no es músico nada pero Juan Boy que dice eso que el guirero no es músico sí pero yo fui baterista fui conguero fuiste conguero eh percusionista percusionista todo lo que tiene que dar con ver con tic tac tiquita con darle golpe a la con darle golpe a algo tú estuviste tú estuviste ahí y que tú entiendes que se habla de los músicos que tú dices óyeme a los músicos se les está difamando no 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 este vídeo en defensa de ellos porque realmente a ellos los músicos lo han atacado mucho o sea hay una una idea en la iglesia moderna de que los músicos son carnales que todos los músicos son pecadores exacto y en su totalidad tiene cierto grado de verdad de esta idea porque porque un músico está muy expuesto a muchas cosas un músico tiene mucho contacto con las siervas de la iglesia pero yo entiendo o sea de la forma en la que yo lo estoy viendo como tú lo estoy diciendo ahora suena justificación eso suena como que no el músico peca más porque la sierva le atrae más los músicos eso no es justificable pero tiene tiene un punto porque cuando tú eres el músico de la iglesia todos los ojos de la iglesia están sobre ti por ejemplo el pianista de la iglesia los pianistas por ejemplo los pianistas tienen un problema los pianistas no te pueden ver que tú tienes una sierva bonita ellos la quieren porque los pianistas casi todos no todos no vamos a generalizar porque después no hay pocos cristianos pero pero hay los pianistas no te pueden ver bien con una sierva o sea tú quieres que un pianista te enamore tu sierva a ser feliz con ella para que tú veas y tú a un pianista que le va a decir mira yo toco una canción que se llama océano o yo te enseño a cantar es una batalla con los pianistas realmente una una cosa randy tú que tienes la experiencia del músico yo no la tengo porque los músicos necesitan obligatoriamente si en eso dios no lo usas das una queratina y te pones una chaquetica si los músicos no ponen eso es como si yo no lo usara esto es fuerte lo que tú acabas de escuchar esto es muy fuerte porque es que se ha creado una tal cultura walshi cultura walshi si 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 una cultura walshi a la cual de donde viene eso esa cultura de los gringos a anglosajones pero aquí la adoptaron de una manera negativa porque ellos dicen wow tú eres un chico walshi por tu manera de vestir no por tu manera de adorar hay un problema cinco características de un adorado walshi saludo para el walshi número uno desrisado para los lados desrisado para los lados con una rayita ojo no te puedes risar para atrás no ni te puedes risar para hacerte rolita tú te tienes que desrisar para pasarte el robe y ponértelo para los lados número dos pones una chaquetica de sara de sara es como de cuero o jean o de ojean de led el ojean porque tú fuiste el walshi en ese momento no cuando estabas en la batalla tú intentaste ese walshi no tú apareciste un día con un desrisado yo dije ponte pinta labios y ya y resuelve pues dile al mundo que tú eres un yo otra característica bueno otra característica es que los walshis todos son como amanerados espérate no Randy ahí no ahí no te la doy sí no no todos con las extremas o sea no todos no todos no todos en su gran mayoría todo chico walshi tiene algo de sensibilidad dentro otra característica de un walshi muy esencial tiene que tirarse de rodillas cuando está adorando si no siente que no adoro si no se tira de cabina y y y y y nuevo porque hay que tirarse de rodillas obligados son patatas los walshis oye oye otra característica de los walshis ajá ajá son duros dando palabras ellos son duros al final de la adoración sí te adoramos señor sí te bendecimos sí proclamamos el trono a ver si inventan trono sí el trono de los huesos no no te puedo inventar con la biblia que uno tiene par de años leyendo para que tú nos metas la pata los ángeles espérate geología hay cosas que tú tienes que angelología sí pero lo que no sabía la angelología es una rama de las ciencias teológicas de las ciencias bíblicas que estudia las manifestaciones angelicales en la historia en la historia de los hombres bien eso es una pequeña rama de divinidades que nos permite conocer más acerca de los ángeles entonces los walshis seguimos aquí los walshis otra característica de los walshis ajá tienen una novia popi no todos no todos ¿por qué no todos? no no hay walshis que tienen su guau 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 sí y son walshis y son walshis de risa o palo aunque ellos le risa o palo aunque están buscando una popi ah no porque esos son los walshis chinos esos son los walshis del sol de la popi esa gente no pero los walshis no le están buscando su ellos saben a quien le tiran pero te voy a decir algo referente a eso yo conozco un grupo de adoradores que son amigos míos que no son walshis pero cuando adoran descienden en la misma gloria ¿cómo se llaman ellos? voy a reservar sus nombres ok no lo puedes dar ellos prefieren estar anónimos son gente que tienen motivos sanos ok y esa gente motivo correcto motivo correcto y esa gente Feli hable hacia el micrófono oye me escucha no tan cerca pero bien hable como usted quiera pero para el micrófono ok tu aparato un día va a acabar conmigo ahorita me brinque esta cosa mírame Feli esa gente adora a Dios de corazón esa gente entiende que su mayor talento no está en su estilo su mayor talento está en su entrega ¿por qué? porque hay gente por ejemplo yo lo he visto con mis ojos en los países que he ido y en los lugares que he ido wow él es walshis walshis ¿por qué? pero tú no le ves el flow tú no le ves la ropa tú no ves cómo habla un polo che ancho como doblado y los walshis siempre dicen ah los walshis usan ah cuando Dios me habló ah pero otra característica del walshis ya para terminar la característica para el 5 vamos por el 7 no porque a los walshis hay que hacerle otro video sí vamos por los músicos porque son músicos pero los walshis son músicos son músicos es que ellos modulan la voz diferente te adoramos Señor oh aleluya sí 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 te bendecimos Padre hay ese elemento en australiano tú necesitas servir al Señor aleluya sí porque así como así como le hacemos su parodia a los rabacucu hay que hacérselo a los walshis sí hay que hacérselo te bendecimos Señor aleluya pero los walshis son bien ustedes también porque en la cultura tú sabes que nosotros creemos en consumir cultura sí consumir cultura que la iglesia esté capacitada que sea una iglesia moderna en todo el sentido de la palabra y eso está bien los estilos todas esas cosas están excelentes pero no se puede perder la esencia de la adoración y yo creo que no se puede perder la esencia tú te quieres pegar desrízate para los lados no yo me desrízo tú quieres que un tema se te pegue tipo vará desrízate ponte esto ponte lo otro vará vará un tipo un tipo me dice hey tú tienes el flow vará vará pero y por qué porque tengo una bota los muchachos los muchachos de vará nuestros hermanos mis amigos un saludo para Robert Green para Janiel para Angelo Frilo son bros los muchachos de vará fueron tan o sea fue tan impactante lo que ellos hicieron que crearon una cultura en medio de Latinoamérica que no existía porque nosotros estamos tripeando con los watchers pero ellos han impulsado esa cultura pero que a ellos a ellos como que les queda bacano no porque ellos son los creadores ellos no copiaron a Gilson no le copiaron a Jesús Cultura ellos no le copiaron ellos crearon algo nuevo es como cuando el mayor se pegó el mayor creó un artista que consumía mucho antes la pelada del mayor entonces yo ahora tengo la pelada del mayor tú tienes la pelada del mayor cabello arriba y pelado por lo bajo por abajo de tanto que influyó su pegada ahora bien ellos lo hicieron con un motivo correcto y la mayoría de ellos tienen los cabellos buenos el problema vino fue cuando el que tiene los cabellos malos quiso acercarse a esos niveles de esa gente ¿no entiendes? quiero parecer a Bará tengo el talento tengo la buena música pero no tengo el cabello oye pero yo nosotros olvidamos a todos los músicos vamos vamos para los músicos los músicos los músicos los músicos Randy los músicos son batallas oye lo que pasa mira yo hay muchos músicos que se sacrifican y son de Dios y yo tengo muchos amigos músicos que son cristianos y son de Dios pero escucha esto oye lo que pasa con los músicos que es que viene el malentendido con los músicos y creo que es una deficiencia que tenemos como comunidad los creyentes el músico de donde va a alimentar su arte el músico para ser músico hay que ser muy disciplinado aprender un instrumento es dificilísimo y de donde ellos se van a recrear de donde ellos van a buscar fuentes para crecer en su arte lamentablemente tienen que ir al mundo porque es como me dijo Natán una vez Natán el profeta Natán me dice a mi me gustaría manifestar todo lo que yo puedo hacer en el rap como rapero pero no puedo porque la audiencia me limita o sea la audiencia si tú no le das el Cristo te ama deja la marihuana entonces ya no te consume ya no es cristiano lo que tú estás rapeando ¿me entiendes? entonces la audiencia te limita es lo que pasa en sentido general con los músicos entonces los músicos tienen que ir ¿dónde? a los salseros tienen que ir a los bachateros tienen que ir a los baladistas del mundo para recrear y hacer crecer su arte y posiblemente son influenciados por todas esas canciones de amor ¿me entiendes? y todas esas cosas digo yo es una teoría mía sin base están expuestos pero realmente incluso la mayoría de músicos cristianos tocan en una orquesta no todo no todo en su gran mayoría saludo para Diony Ibai mi amigo no Diony Ibai no Diony Ibai el profeta Diony el amigo mío Diony el de allá de Caballona Diony que se casó con Gianni mi hermano bendiciones que la iglesia no sabe que él toca para yo casar porque si lo supieran tú vienes es cierto ahora Randy ¿qué tú opinas de los músicos que cobran por tocar en su misma iglesia todos los días? hay un problema con los músicos yo soy yo vine aquí a sentarme en esta mesa de apoyarlos yo estoy con ustedes yo vengo de ahí yo sé los músicos y creo que hay músicos cristianos para cerrar esa partecita y que son bien entregados son pocos de cada agrupación de la iglesia siempre hay un cristiano los otros están en batalla pero siempre hay uno que está como dispuesto a marcar la diferencia esperemos que luego de esta pandemia se conviertan todos porque Dios Dios mismo está diciendo vamos a ponerle 45 días más para ver si se busca ¿te entiendes? pero los músicos respondiendo a tu pregunta ellos en estos días yo hice una vigilia yo tengo unos músicos del ministerio del ministerio internacional y yo les dije mira necesito una orquesta de mambo mambo erretero mejor es mambero del planeta mambo erretero no había presupuesto para ellos yo dije consígueme a los muchachones del barrio que amanecen tocando por un pica pollo y que los lleven a su casa bueno se fue la vigilia se dio a mano una gloria tremenda Dios se metió la gente se convirtió se logró su cometido al final están los músicos así no muchachos una cena una hora para todito y yo lo llevo a su casa tranquilo no papá es que suena así ¿cómo que? no papá son mil por cabeza y dije oye me chocó porque yo como predicador no cobro dinero ok está bien ahora soy yo que está que está a defender a los músicos defiende me chocó porque yo como predicador no cobro y te voy a decir algo el obrero es digno de su salario pero el acuerdo fue el pica pollo ok si el acuerdo fue el pica pollo si el acuerdo fue el pica pollo pues está bien si ellos después se dijeron matan mal ellos ahora bien el hacer música es algo muy trabajoso muy difícil y cada centavo que usted le paga a un músico lo vale porque es una disciplina muy ardua ellos tienen que amar el instrumento si los músicos no amaran el instrumento nunca se perfeccionan en él porque es demasiado trabajo es demasiado difícil aprender un instrumento ¿me entiendes? y ahí se la doy ¿dónde no se la doy? en que quieren todos los whatsapps de toda la sielva en que se pasan la siel tú sabes que sí se pasan la sielva el baterita le toca el baterita después el pianito la misma sielva después el guitarrito después el bajito se pasan la sielva tuve ese coro no que pasa cosas que pasan ¿no entiendes? y son cristianos no todos sí porque no es que se irá le dije que me iba a brincar le dije que me iba a brincar le dije que me iba a brincar profetizaste y se cumplió no todos para no generalizar Randy no todos para no generalizar oye lo que sucede pero sí una parte y una mayoría una parte ni una mayoría es más ni una mayoría una parte es que los músicos Félix no tienen la totalidad de la culpa ahora lo voy a defender yo porque las sielvas son las que lo llevan a eso Félix cuando yo no era nada ni nadie en mi iglesia yo era el que levantaba la mano porque tenía que ser alguien nadie me hacía caso hasta que le puse la mano a la batería después después que tú tocaste la batería ¿qué pasó? mi Dios es bueno alá vale se devolvó una gloria ojo y la gloria 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 se mete cuando tú llegas a nivel de predicador que por eso que hay muchos músicos que Dios no los llamó que se están enganchando a predicadores pero buscando ¿qué? buscando eso buscando eso y buscando dinero porque hay unos predicadores jóvenes por ahí que viven enseñando todo lo que Dios le ha dado y ellos creen que esto deja dinero señores tú no dejas dinero hay gente que son fenómenos que Dios le da de todo pero no todo el mundo hay gente que son raros que Dios hay otros que tienen que levantarse y ir para el mercado en el caso de otra señores suscríbanse a este canal suscríbanse a este canal déjenos su comentario en la caja de comentarios es muy importante que le den a este video suscríbanse al canal de Randy Montilla les recomiendo de que si se va a meter con un músico y va a comenzar un noviazgo procure que sea un hombre cristiano de verdad bendición 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 bendición